El asedio policial a excarcelados y a miembros de la oposición son parte de la violación a la norma constitucional por lo que los afectados pueden interponer un recurso de exhibición personal por amenaza de detención ilegal, asegura la abogada Noemi Guerrero. Si los excarcelados o personas que están sufriendo asedio lo que pueden hacer es el recurso por amenazas de detención ilegal que contempla nuestra ley de justicia constitucional, es un recurso de amparo que cualquier ciudadano puede promover a su beneficio. En este sentido se pretende con este recurso proteger garantías y normas constitucionales que están investidos los ciudadanos nicaragüenses en el sentir de que sus derechos constitucionales deben de ser respetados como son la libre movilización, la libre circulación, la libertad de asociación, así como cualquier acto que la persona quiera hacer, por ejemplo la libertad para trabajar. Guerrero dijo también que el asedio policial a opositores violenta el derecho al trabajo. Porque estos asedios muchas veces van involucrados que corren de sus negocios a las personas usuarias y hacen que los negocios de las personas afectadas quiebren, por lo cual se estaría violentando un derecho fundamental que es el derecho al trabajo de todo ser humano. Entonces no se puede dejar de hacer el recurso por amenaza de detención ilegal al que tienen derecho los ciudadanos para que de esta manera quede todo documentado. Es una manera en que ellos van a poder probar de que son personas que sufren algún tipo de persecución político o amenaza. Y de esta manera se va dejando un precedente porque la sala penal va a tener que resolver. Para Noticias 12, Castalia Zapata.